Voy a hacer la presentación en portugués. Creo que los que tengan alguna dificultad pueden acompañarnos por la traducción al español y al inglés. Vamos a hablar sobre 400 gigas CR, el santo grial de la comunicación óptica. Voy a presentarles algunos conceptos sobre esta tecnología y qué es lo que trae de ventaja, de cambio de paradigma para los que operan redes ópticas, los operadores que trabajan con redes de transmisión y transporte de datos de larga distancia y de corta distancia. La idea del santo grial es un chiste, algo gracioso por los beneficios que tenemos con el 400 CR. Algo que siempre buscamos, los operadores de redes siempre estuvimos atrás de esto. Entonces, como la historia del santo grial es algo que siempre buscamos alcanzar y la tecnología hoy nos permite llegar a un punto en donde podemos decir que estamos en el estado del arte, que cumplimos con todos los requisitos y superamos los desafíos de un operador de red con esta tecnología. Para que entremos un poco más sobre 400 CR, vamos a hablar sobre la adopción, el estándar 400 gigas. Estamos hablando de una transición de nuevas velocidades, de una nueva capacidad. Esta información, el gráfico de light counting de marzo de 2019 muestra algo sobre la adopción durante el año, al año, durante los próximos años de más capacidades. Logramos ver entonces las interfaces de 100 gigas en azul que van creciendo y dominan una gran parte de la adopción. Pero las interfaces de 400 empiezan ya a adquirir escala a partir del 2021. Ya se puede ver un aumento, se acelera en 2022 y los próximos años debe venir con más fuerza. Las antiguas interfaces de 10 gigas, gigas todavía tienen una vida útil bastante larga por delante y las de 40, bueno, van a desaparecer. Como ya pueden ver en 2022, según las estadísticas del grupo light counting, deben dejar de existir a partir del 2023. Entendemos entonces que venimos a adoptar esos estándares basados en 10, 100, después quién sabe 400 y quién sabe 800. Hablamos de 400 gigas, estamos adoptando la velocidad, tanto la interfaz de corto alcance usada por servidores y switches y computadores de data centers, como también de largo alcance. Y acá nuestro principal atributo, la principal información de la presentación son las de largo alcance, de 400 G. Tenemos en la próxima diapositiva, el formato físico, estos son los estándares, las opciones de formato físico, el CFP8, que sería un estándar inicial, no muy utilizado por su densidad, es muy grande, ocupa una densidad muy grande, disminuye la densidad de los equipos, perdón, y ocupa un espacio muy grande de puertos. Entonces, para que tengamos escala sin perder densidad, el estándar más común está entre el OSFP y el QSFPDD. Existe entonces una cierta guerra entre estos dos últimos, OSFP y QSFPDD. ¿Cuál de ellos prevalecerá? Son organizaciones que apoyan distintos estándares y tratan de tirar hacia su lado, de tener una ventaja. Eso debe solucionarse muy prontamente y vemos que la adopción del QSFPDD ha sido mayor. Pero esto tampoco es una regla determinante, pero el mercado viene adoptando más el QSFPDD. Entonces, acá tenemos el reto, el desafío físico de estos módulos es justamente el poner toda la tecnología dentro de un módulo como ese con la disipación de calor limitada. En un CPOFP8 se puede poner un láser de transmisión, un DSP, un chip dentro con 24 watts de capacidad. Ya un QSFPDD estamos trabajando entre 15 y 18 watts. Entonces, los componentes deben ser más avanzados para que funcione. Como referencia para que ustedes vean, el QSFPD28 es el muy conocido ya de todos, que para 100 gigas, tiene un límite de 5 watts o watts y permite poner toda la tecnología de 400 gigas. Probablemente no veamos un 100 gigas CR dentro de un FFP28 en poco tiempo, en función justamente de la capacidad limitada de disipación de esos módulos. El QSFPDD, haciendo una comparación muy sencilla, es una evolución del QSFPD28, un formato físico parecido. El QSFPDD es Double Density o Doble Densidad. Estamos duplicando la capacidad de comunicación de trillas entre la interfaz eléctrica y el switch o el conmutador, el módulo óptico, y termina extendiendo esas trillas, siendo físicamente un poco más grande. Ustedes pueden ver en la pantalla, es un poco más grande y sale un poco hacia afuera del equipo. Ustedes pueden preguntar, bueno, yo ya tengo un equipo que soporta QSFPDD, que logro utilizar los 400 gigas. Sí, existe en el mercado, está muy disponible, estamos viviendo una etapa muy mala debido a la falta de chips en el mercado. Hay dificultad, una dificultad en ese sentido, pero ya tenemos equipos disponibles. Traje algunas fotos de algunos equipos, switches o routers, módulos o interfaces que ya soportan 400 gigas en el estándar que mencioné. Existe también en el DD, pero existe también en el SPP. Ya entrando más en la especificación de los 400 gigas, ese estándar tiene varios organismos que trabajan con estas normas. El I3E, el más común, es el estándar internet. Y hoy vamos a hablar un poco más de los módulos de larga distancia, estos módulos de más abajo, 400 ZR, 400 ZR, ZR Plus o más, que fueron estandarizados por la OIF, que es un consorcio de operadores, que estandarizó los 400 ZR, distintos de otros que tenemos también en la pantalla. Tenemos el 400, pero el I3E no quiere quedar detrás de OIF, entonces tiene un estándar nuevo que trata de extraer a los 400 gigas. 400 ZR, no tiene un G de gigas, ese es el nombre del estándar. El estándar entonces de I3E será este. Todavía no está listo. Hablando de la tecnología de 400 gigas, que es necesario para que tengamos esa larga distancia, ese largo alcance, son módulos con alta tecnología y su diferencial es tener la tecnología DWDM, donde puedo multiplexar varios de ellos, no solamente uno, son 80, 40 canales o 90 canales, 96 canales, 64 canales, perdón, con 400 gigas, ese sería el límite para 400 gigas. Entonces, es muchísima capacidad. Para que el módulo tenga esa tecnología de 400 gigas, tenemos que incorporar dentro de un módulo chico toda la tecnología de un transponder DWDM de 400 gigas. Una de ellas es la detección coherente. No utilizamos más la detección directa. También en el 400 gigas común ya pasamos a utilizar todo tipo de modulación, de detección. Entonces, salimos de la detección tradicional, prendido o no prendido, apagado, on, off, y pasamos a una detección más coherente, una detección coherente, DWDM coherente. Tenemos acá múltiples polarizaciones y una capacidad elevada de modulación utilizada. En el caso de 400 gigas, utilizamos 16. Entonces, logro cargar 4 bits por símbolo por polarización. Entonces, el módulo de 50 GB, tenemos 2 pol y 4 bits por símbolo en un único canal con ese espacio de gigahertz. Esta tecnología está enmarcada, entonces, en el módulo. Además, tengo otra tecnología que es la corrección posterior de errores. Es un algoritmo de corrección de errores que terminamos teniendo que utilizarlo para poder corregir errores de transmisión cuando las señales exceden largas distancias como 40, 60, 80 kilómetros o más. Entonces, tenemos esta necesidad de un algoritmo matemático para hacer la corrección. Y ese algoritmo está empotrado dentro del chip, dentro también de ese módulo. Es una tecnología más que consume energía y que debe estar disponible para que logremos transportar una modulación 16 km en kilómetros en larga distancia. Entonces, el FEC o la corrección es básicamente eso. Uno transmite algunos bits que llegan invertidos. Debería llegar como cero y llega como uno. Pero si uno no tiene la corrección, estos salen, los bits son pasados mal. Hay un error en la transmisión. Pero con la corrección de errores posteriores, logramos corregir esos bits. Entonces, cero debería ser cero o uno. Bueno, según la paridad para identificar e integrar la señal ya corregida. Entonces, en una interfaz como esta de 400 gigas, tenemos un payload de 400 gigas. Pero el encabezado es un poco más grande. Podemos transportar hasta 500 gigabits por segundo porque el resto del encabezado se usa para hacer la cuenta matemática del FEC o Forward Error Correction. Entonces, tenemos que entrar en el módulo que físicamente es muy pequeño. Si lo comparamos con un transponder tradicional, por ejemplo, ya tenemos transponder de 400 gigas. Entonces, tenemos en el formato de chasis o en el DCI o incluso el CFP2, donde logramos meter 400 gigas. Son módulos grandes y el reto tecnológico, y cuando hablamos del santo agrial, cómo llegamos a este nivel tecnológico, es justamente poner toda esa tecnología que hoy tenemos en un transponder gigante que ocupa medio rack. lograr poner eso dentro de un módulo chiquito y sin perder la densidad del equipo. Entonces, debo colocar acá dentro toda esa tecnología. Acá vean una foto. En general, tienen un láser de transmisión. Y acá, un DSP, que logramos llamar DSP, es un chip de procesamiento digital de señal. Eso es DSP, para poder hacer la detección coherente, la compensación de la dispersión cromática, el cálculo del FEC, para entregar la señal al router que está allí. Ese DSP es el gran reto, el reto de hacerlo, de tener ese espacio físico y también un consumo bajo de energía para lograr poner eso dentro de un módulo de 15 watts de capacidad. Entonces, lo que nos permitió llegar aquí fue la evolución de la litografía de los chips. Acá tenemos un poco de la evolución de la litografía de los chips. Salimos de componentes ópticos, es la misma tecnología de fabricación de CPUs, es el silicio. Con silicio se logra poner una cantidad de transistores para lograr un espacio chico con un espacio menor y un consumo menor de energía. En fines de 19, del año 2019 y 2020, empezaron a surgir estas tecnologías con 7 nanómetros. Un chip muy chico, con alto poder, donde logramos poner en algo minúsculo, un pedazo minúsculo de silicio, toda la tecnología que necesitamos para un 400ZR. Con la modulación, con la corrección de errores, todo lo que mencioné. Además, tenemos un láser sintonizado en el espectro del ADN. Y todo esto fue necesario para incorporar allí, para tener entonces ese módulo ZR sin la capacidad computacional reducida, en ese espacio mucho más chiquito. Entonces, este año ya empezaron a salir otros chips. Creo que Samsung ya lanzó algo en la época. Bueno, no producía el chip, pero vamos a tener incluso 3 o 2 nanómetros en el futuro. O sea, muchísimo. Hablamos sobre la tecnología ZR. ZR, como les dije, es un estándar definido por OIF, es un estándar para que utilicemos 400 gigas en largas distancias, la interconexión de largas distancias, en el sentido de salir de la interfaz desde adentro del data center y cruzar una ciudad, una región metropolitana entre 40 y 80 kilómetros, más o menos. Salir del modelo más tradicional, digamos, de donde teníamos un switch o un router prendido a un transponder. Y ese transponder también tenía una función dentro de la red óptica. Pasamos a tener el módulo 400 ZR insertado directamente en el switch o router y sin la necesidad de un tercer equipo. Y el 400 ZR está ya vinculado directamente a una fibra oscura y logramos entonces una capacidad de alcance muy grande. Cuando hablamos de 80 a 120 kilómetros máximo de alcance con amplificación, va a depender de la fibra. Tenemos fibras y fibras. Algunas son mejores que otras y logran un alcance mayor. Y tenemos entonces, sin amplificación, sería hasta 40 kilómetros el método por default, digamos. En las tecnologías que mostramos a ustedes, el FEC, la corrección de errores, el tipo de cuadros utilizado. Y el estándar en 400 ZR ya se propuso a empresas como Microsoft, como Google. Bueno, ya pasó toda la etapa de pruebas, de estudios. Y es un estándar ya publicado. Algunos ejemplos de uso. Vamos a utilizar, que vamos a utilizar un canal directo, 40, 50 kilómetros como máximo. Dependiendo de la, sin la, sin multiplexación, sin amplificación o utilizando una red WDM con amplificador y llegamos entonces hasta 120 kilómetros como máximo. Este sería el 400 ZR. Entonces, saliendo un poco de lo estándar, viendo, ya hemos visto en el mercado empresas lanzando soluciones diferentes del estándar. Algunos lo llaman de ZR Plus o más, donde traen otras características de un transformer tradicional y lo que se debe hacer. Entonces, esta gráfica que les estoy presentando muestra un poco de eso, un poco de ese espectro de funcionalidades. El 400 ZR que está estandarizado, eso es estandarizado, abierto. Lo importante de que sea abierto es para que varios fabricantes puedan construir esos módulos 400 ZR que se puedan ser interoperables entre fabricantes. Si el fabricante sigue el estándar 400 ZR va a tener que cumplir las características que ya les presentamos. Ahora, algunos fabricantes están lanzando soluciones propietarias que son las que denominan como ZR Plus. Entonces, se puede hacer una modulación inferior, quizás 300 gigas, pero en un alcance mucho mayor. Entonces, hay módulos de estos preparados para larga distancia, 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. También hay submarinos, ¿no? Entonces, imagínense cómo funciona esto. Es algo que la tecnología ya permite. Entonces, se usa un FEC más robusto, en general propietario. O no, hay uno abierto también, el OpenPEC, pero que es un poco más grande que el del 400 ZR. Después tiene el Frameout N con una potencia mayor. Entonces, el 400 ZR Plus termina siendo un poco más amplio para buscar. O sea, si van a buscar información de 400 ZR a secas, es un estándar y hay que seguir el estándar. El Plus ya depende un poco más de cada fabricante. Dos minutos. Esta persona se va a quedar a disposición. Y en esta tabla, pueden mirarlo, muestra un poco una comparación de cómo funcionan los ZR Plus, las formas de funcionamiento que se podría hacer con ellos, que podría ser, por ejemplo, hasta 7.000 kilómetros de alcance si fuera un submarino. Aquí está en la primera línea el estándar. Y luego los demás que escapan al estándar. Como ya les dije, el I-13 también está desarrollando su propio estándar, 400 ZR. Y va a tener 400 puntos. O sea, hay distintos, hay grupos distintos de trabajo en este tema con objetivos diferentes. Y está siendo desarrollado, como les decía, en el I-13. Los beneficios de los que ya les hablé, el principal es la densidad. Tenemos la misma cantidad de puertos en el mismo equipo con 32 puertos. El mismo alcance, perdón, la misma densidad, la misma cantidad de puertos sin desistir de la densidad por una señal de larga distancia o de corta distancia. Entonces tenemos esa gran ventaja ante nosotros. Finalmente, tenemos aquí la topología que intentamos mostrarles con la diferencia de modelo. Donde trabajamos con un concepto de un interfaz gris conectado al DSI, al DM. Después, o sea, pasando a la fibra y así sucesivamente. Pasando a una solución más sencilla, más económica, con la misma capacidad. Bueno, me apuré un poco aquí al final para que no nos escaparamos del tiempo y que haya espacio para preguntas. Quería agradecerles por prestar atención. Quien lo vea después también le vamos a agradecer. Quien tenga alguna duda, alguna cosa que quiera preguntar, quedo a las órdenes, ya sea ahora o más tarde. También me pueden buscar por correo electrónico, por Twitter. Y quedo a su disposición y estamos buscando ingenieros para que trabajen con nosotros si les gusta este tipo de tecnología. Muchas gracias a todos. Quedo a las órdenes para las preguntas. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Tiago, por tu presentación. Ahora vamos a dar lugar a unos segundos para que puedan realizar sus preguntas por el panel de pregunta y respuesta. Para aquellos que ingresan por primera vez, les recordamos que van a poder encontrar el Q&A en la barra que se ubica en la parte inferior de la plataforma de Zoom. Así que los animamos a que vayan escribiendo todas sus consultas acerca de la presentación. Los animamos a que aprovechen esta oportunidad para que Tiago pueda responderlas. Bien, ¿me confirman que hay una pregunta por el panel? Hay una pregunta de Familia Raimundo que dice, ¿qué equipo recomendaría que tenga capacidad de transmisión 400G pero que también maneje BGP? Sí, yo vi la pregunta aquí de Raimundo. ¿Geralmente son equipamientos... Sí, vi la pregunta de Raimundo. En general se trata de routers que hacen esa función. Van a poder encontrar en el mercado switches de puertos de 400 GB, SFP o SFDDD, pero en general los switches son limitados en cuanto a protocolo o capacidad de rutas. Entonces, recomendamos para hacer el uso del protocolo BGP con 400 GB, routers de los principales fabricantes existentes en el mundo. Cisco, Juniper, Alcatel, Huawei. Todos ellos ya tienen soluciones de 400 GB disponibles en el mercado. No va a ser sencillo una entregada rápida porque todos los fabricantes están teniendo dificultades para fabricar debido a los chips, pero los equipos ya existen y ya se producen. Hay otra pregunta de Guillermo que pregunta qué conector óptico se usan en estos módulos. Estos módulos usan los conectores ópticos LSPC, aquel módulo bien tradicional que se utilizan también en las interfaces grises. Y Armando Carmona pregunta cuál es mi percepción de tiempo que le llevará a los proveedores de América Latina a implementar soluciones de 400 GB. No va a llevar mucho tiempo. Ya tenemos proyectos, trabajamos con otras empresas de grandes redes y ya vemos muchas empresas preparándose para comprar e implementar 400 GB, incluso el 400 ZR a partir de 2022, o sea, quizás ya en el primer trimestre de 2022 ya existan algunas redes que estén utilizando estas capacidades de 400 GB. El 400 ZR ya está en fase de producción, todavía no muy acelerada, fabricantes de los módulos 400 ZR no son muchos. Entonces esto se hace de manera gradual y empezamos a ver una velocidad un poco mejor en el primer para 2022. Suponemos que en el segundo trimestre de 2022 ya esté funcionando en las redes de América Latina. ¿Puedes canalizar los 400 GB? No. ¿Hasta qué grado pueden canalizarse los 400 GB? No, esto en general es cerrado, esto es 400 GB completos. Entonces esto está vinculado a un switch, a un router, allí llega el paquete de 400 y ahí sí se pueden dividir en 100, o sea, la interfaz de 400 ZR es cerrada, es un canal cerrado solo para ella que transmite de a 400, ahí no se subdividan. Muchas gracias, Thiago.